Esas cosas, ellos cobran nuestros espacios y los cortan. ¿Listo? ¿Listo? Hay ahora una alargación de incidencias en Europa. Hay miles de casos en España. Abriquen vendas, cualquier manera de taparse los ojos y evitar el contacto visual con estos sets. Hagas lo que hagas, no los abras. Estos criaturas, están cambiando. No tengáis miedo, no pasa nada. ¡Corre! ¡Go, go, 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 go! ¡Gracias por ver el video! Amén. Si tú estás humble, si tú estás tomando a EE-3. ¿Quién escúare? Es algo muy horror que existe. Hoy, en vexas, muchas personas hay al pertenefter, y la vuelta sería algo imposible. Gracias.